La medalla, el aporto, con el puerto, con el puerto, con el puerto, con el puerto, la jamaca por el canto. La medalla, el aporto, con el puerto, con el puerto, con el puerto, con el puerto, con el puerto. La medalla, el tranvía de muy viajando. A ver, ven.